Lo que queremos es no caer en manos de la delincuencia, que nos ofrezcan algo, nosotros queremos, tenemos la camiseta bien puesta. El pésimo trabajo y la actitud indolente que ha mostrado Miguel Ángel Peixen al frente de la Fiscalía General del Estado, provocó el estallido de diversas manifestaciones de la parte operativa de la policía ministerial, la que no se raja y se pone la camiseta en las calles, y en medio incluso de la lluvia de plomo que se ha desatado en la zona norte del Estado de Quintana Roo, aún en las deplorables condiciones en que deben de realizar su peligrosa labor. Según externaron durante una manifestación realizada la mañana de este jueves, un grupo de policías ministeriales, quienes, pancarta en mano y con voz cansada y decidida, enviaron a través de las cámaras de notivisión sus demandas y peticiones al Fiscal del Estado. Que nos paguen nuestro salario que ya está establecido en el diario oficial, que nos apoyen con los vehículos, que nos apoyen con armamento, que nos den mejores formas de vida también porque nosotros venimos de Chetumal, para acá no tenemos ni siquiera el apoyo de vivienda, no tenemos nada, 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 estamos solos. El seguro se vence, el seguro cuando nos avisan ya pasó dos, tres meses y tenemos que renovarlo por 200 mil pesos. Nos fallecemos, los compañeros que fallecen no se los paga a las viudas, a la familia, es un problema que tenemos y esto ya viene desde hace tiempo. La ministerial nunca había dicho nada, siempre estamos callados, siempre damos lo mejor de nosotros, ponemos en nuestra bolsa, pero ya llegó el momento en que todos ya estamos cansados. Y es que tal como lo externaron los agentes ministeriales inconformes, el problema es grave, toda vez que a pesar de que su labor cada día se vuelve más peligrosa ante el incremento de los índices delictivos, tanto de la delincuencia común como de la organizada, por si fuera poco que los autos en los que desempeña su trabajo a veces ni gasolina tienen y derrapan por los viejos neumáticos que no han sido reemplazados por otros, encima de todo lo anterior, para colmo, casi el 100% de los operativos de la policía ministerial no cuenta con armamento alguno para defenderse en caso de que fuera necesario. Para empezar, la mitad, si no es que el 90% de la policía ministerial no tiene armamento, no tenemos armamento, estamos ahora sí que nada más vulnerables ante cualquier cosa. Si hay un reporte de personas armadas, si hay en ejecuciones, primero esperamos a que llegue seguridad pública o la estatal porque no tenemos el armamento, llegamos nosotros, nos matan a nosotros, es peor. Ahora que nos dé seguridad, seguridad pública o la policía municipal, estatal, la federal, los soldados, la marina, ¿por qué si somos los que investigamos esos delitos? Nosotros deberíamos estar bien armados para esta situación. Eso es lo que nosotros estamos peleando. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Luis García.